La nueva mecánica Zontes de Scooter en la cilindrada de 350 centímetros cúbicos da pie a esta transformación del modelo Sport Turismo M310 que se convierte ahora en D350. Ambas cilindradas coexistirán en el mercado y no hay ningún plan para eliminar la CC310. La evolución del D350 va más allá de un aumento en potencia y par, con un restyling, de las formas de su carrocería, sobre todo en lo que respecta al faro full LED, a un equipamiento tecnológico aún más completo, y se añade el control de tracción que evita derrapes en firmes de baja adherencia. Con todos estos cambios, el D350 se convierte en el mejor scooter polivalente de la cilindrada media para alternar, ciudad-carretera con un toque de carácter deportivo. La nueva mecánica de 350 centímetros cúbicos desarrollada por Zontes para el modelo GRAN, Turismo E350 sirve ahora también para evolucionar el popular M310 al nuevo D350, conservando ese carácter de scooter Sport Turismo. El nuevo motor con refrigeración líquida sobre cilindro de aluminio con culata de 4 válvulas e inyección electrónica Bosefi, ve aumentar la potencia desde los 33 a los 36,71 caballos a 7.500 revoluciones por minuto mientras que el par motor crece en 6 significativos newton-metro alcanzando los 30 y 8 newton-metro a 6.000 revoluciones, que se traduce en una notable mejora en prestaciones, tanto en aceleraciones desde parado y recuperaciones como en punta. El superior rendimiento del motor viene acompañado por un radiador de mayor superficie de intercambio, calorífico situado en el paso de rueda delantera. El motor cuenta con dos modos de conducción, E y S, para elegir entre una conducción económica en el ahorro de combustible y deportiva. Si se emplea el modo E y se necesita realizar un adelantamiento, el mapa cambia automáticamente a S al superar las 7.000 revoluciones y, tras finalizar la maniobra y bajar de ese régimen, se restaura de nuevo el modo de conducción, E. En el apartado Suspensiones, el nuevo D350 estrena una horquilla tipo moto, esto es, con doble tija y barras de 41 milímetros que aseguran una rigidez muy superior al habitual ante, frenadas bruscas de emergencia y, a la vez, consigue un funcionamiento mucho más suave junto con una superior sensibilidad en la dirección. Por su parte, los amortiguadores traseros han sido sobredimensionados en el cilindro pistón de su hidráulico además de adoptar nuevos muelles de doble paso con un tarado más blando en su recorrido inicial que ayuda a filtrar las pequeñas irregularidades del asfalto sin transmitirlas al piloto y pasajero, repercutiendo en el confort durante los trayectos de largo recorrido. Este D350 se acoge también a las mejoras que introduce la versión 3.0 del sistema de llave inteligente por proximidad P.K.E. desarrollado por Zontes que, además de permitir la activación del scooter cuando el mando en forma de pulsera ha agotado su pila botón, por tecnología de inducción en un punto determinado del scooter, recibe mejoras en impermeabilidad según el estándar IP67. Como ahora es habitual en la gama de Zontes, desde la pantalla podemos ver en tiempo real de la presión y temperatura de los neumáticos con alerta si se supera un umbral determinado o se produce una fuga rápida de la presión. También hay importantes cambios en el manillar incorporando la maneta de freno trasera, izquierda, un mando que la bloquea como freno de estacionamiento. También está preparado para recibir como accesorios los puños calefactables regulables desde la misma piña de, conmutadores o unos prácticos protectores de mano para evitar impactos con otros vehículos o resguardarlas, manos del frío si se emplea el scooter en invierno. Con estas mejoras, el de 350 se convierte en la mejor opción polivalente del mercado de scooters de cilindrada, mediana para alternar la agilidad urbana que le proporciona su reducida distancia entre ejes de 1.405 mm, con el uso por carretera abierta donde se hace valer por la estabilidad que le proporcionan sus ruedas de 15 y 14 pulgadas, casi de un scooter de rueda alta, y la velocidad de crucero desarrollada por sus 36,71 caballos. Está disponible ya en todos los puntos oficiales de Zontes a un precio de lanzamiento 4700. 87 euros en dos colores, negro mate con llantas doradas y plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!